Abogados Los Abogados Y el que se quede sentado será multado Vámonos a bailar Y arriba la quinceañera Todo el mundo a bailar Venga, 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 venga Venga, 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 venga Y le seguimos bailando ¿Dónde están los mandilones de la fiesta? No los veo Arriba la mano el que venga con su esposa Y se esté siendo orgulloso de venir con ella Arriba la mano los mandilones No los veo Mandilonzotes contentos de que ganó En la América, vale, van a la América de seguro ¡Arriba la quisoñera! ¡Códice! ¡Arriba la quisoñera! 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 ¡Arriba la quisoñera!